¿Qué tal? Les damos una vez más la bienvenida al programa Aprende en Casa. Y nos da mucho gusto iniciar junto a ustedes el nuevo ciclo escolar 2020-2021, en el que vamos a estar aprendiendo y divirtiéndonos en este espacio que muchos de ustedes ya conocen. Sabemos que algunos no pudieron ver todas las clases que tuvimos al cierre del año anterior, pero no se preocupen, les tenemos una solución. Durante estas tres primeras semanas vamos a ver lo más interesante de los programas anteriores. Así, todos los que pudieron verlos podrán repasarlo aprendido, y los que no van a tener la oportunidad de ponerse al corriente. Hoy vamos a conocer el valor del esfuerzo y lo importante que es saber afrontar los retos que nos pone la vida para salir triunfantes de ellos. Buen tema, ¿no creen? Para empezar solo hace falta una cosa importantísima, lavarnos las manos correctamente. Y para ayudarnos tenemos la recomendación de nuestro especialista y amigo, Ajo Listo. Comenzamos. Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora, haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! Tus manos están limpias. Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Y no olvides tus materiales para anotar las preguntas y actividades que se te piden para que cuando acabe el programa pueda responderlas y hacerlas a tu ritmo. ¿Qué tal, niñas y niños? Bienvenidos a Aprende en Casa. Lo padre de este programa es que vamos a poder seguir aprendiendo de una manera distinta a como lo hacemos cuando vamos a la escuela. Recuerden que es muy importante lavarse muy bien las manos para poder tomar tu material. Si ya lo hiciste, puedes sentarte frente a la televisión. Hoy vamos a ver el tema relacionado con el esfuerzo y la satisfacción de superar retos. Así como mantener una actitud positiva hacia el futuro. Para eso seleccionamos estos videos para ti. Al final te haremos algunas preguntas para que pienses un poco más sobre lo que aprendiste. ¡Disfrútalo! Para ver este video, encuentre el link aquí abajo en la descripción. En el video anterior, José Hernández plantea seis ingredientes para el éxito. Para ti, ¿cuáles serían los más importantes? ¿Cuál agregarías? ¡Sigamos pensando sobre estos ingredientes y ahora acompáñame a ver el siguiente video! Para ver este video, encuentre el link aquí abajo en la descripción. Menciona que tuvo que tomar una serie de decisiones y hacer sacrificios desde pequeño. Que lo llevaron a estar en el lugar en el que se encuentra. ¿Qué piensas de sus sacrificios? ¿Qué te hace sentir su historia? En los dos casos anteriores, se presentan las historias de hombres que han destacado tanto en la ciencia como en el arte. En el video que se presenta a continuación, se mostrará la historia de una mujer indígena que ha destacado en el deporte. ¡Veámoslo! Para ver este video, encuentre el link aquí abajo en la descripción. Lorena ha sido una de las mujeres que más ha destacado en la actualidad. En un breve texto, describe con cuál de las tres historias te identificas más y por qué. Compártelo con tus familiares y platíquelo. Si en tu casa hay un libro sobre el tema o tienes internet, explóralos. Así podrás saber más. Si no cuentas con estos materiales, no te preocupes. En cualquier caso, platica con tu familia sobre lo que aprendiste. Seguro les parecerá interesante y podrán decirte algo más. Esto fue ¿Qué quiero hacer en el futuro y cómo voy a lograrlo? ¿Les gustó? ¿Los puso a pensar? Perfecto. Les recomiendo mucho platicar todo lo que les gustó de este programa con quienes estén en su casa. Eso les ayudará a reforzar sus conocimientos y seguramente nuestras mamás y papás en casa podrán complementar lo que aprendimos hoy. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página con alite.cep.gov.mx Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga, aprendeencasa.cep.gov.mx Es hora de irnos, pero recuerden que nos seguiremos viendo aquí en Aprende en Casa. Hola, ¿qué tal? Soy Paola Espinosa, doble medallista olímpica en clavados y quiero que hagan esta pequeña rutina de estiramientos conmigo. Vamos a empezar. Vamos a estirar las piernas un poco abiertas y vamos a ir primero hacia un lado. Lo más que podamos hasta poder tocar nuestro pie. Nos quedamos unos segundos. Que disfruten el estiramiento, que sientan como toda la parte de aquí duele un poquito del estiramiento, pero cuando se levanten se van a sentir súper bien. Vamos hacia el otro lado. Igualmente, sientan como toda esta parte se va estirando atrás de la rodilla. Ahora, regresamos. Y ahora vamos a ir hacia enfrente. Lo más que puedan. Hacia enfrente. Igualmente nos quedamos unos segundos para poder estirar. Nos incorporamos. Y ahora vamos a levantar el brazo contrario del lado donde vamos a ir. ¿Ok? Entonces levanto el brazo izquierdo y voy hacia el lado derecho. Unos segundos también. A disfrutar el estiramiento. Ahora regreso. Y ahora lo que voy a hacer es subir el brazo derecho e ir hacia el lado izquierdo. Me gusta mucho este tipo de estiramientos porque al final te sientes muy relajado. Vamos un poco más, un poco más. Ok. Regresamos. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a meter la pierna que más quieran hacia el centro. Y ya que estemos en esta posición, ahora sí, otra vez vamos hacia adelante. Ok. En este estiramiento vamos a estirar aparte de la pierna el glúteo. Igual, unos segundos. Vamos con la otra pierna. Hacia adelante. Hacia adelante. Va a doler un poco. Al principio es normal. Pero el chiste es que lo hagan muchas veces. Diferentes veces en la semana. Para que vayan aumentando su flexibilidad y se vayan sintiendo mejor cada vez. Listo. Estos ejercicios también los pueden utilizar para después de alguna actividad física fuerte. Ahora vamos a hacer maripositas. Vamos a juntar así los pies. Y vamos a moverlos un poco. Así es. Y ahora vamos a pasar con la parte de los brazos. Los brazos. Pueden ponerse en la posición que ustedes más sientan cómoda. Vamos a empezar con este brazo. Hacia adelante. Ahora el otro brazo. Hacia adelante. Ahora hacia atrás. Primero un brazo. Después el otro brazo. Nos relajamos un poco. Ahora vamos a estirar el cuello. El cuello es de las partes más ricas para estirar. Vamos a agarrarlo. Y vamos hacia abajo. Primero hacia el lado. En donde está nuestro brazo. Y nos estamos agarrando la cabeza. Y luego hacia el centro. Ahora cambiamos de brazo. Y ahora hacia el centro. Muy bien. Ahora vamos a mover un poco el cuello. Vamos a relajarlo. Hacemos medios círculos. Bueno, esta es la rutina de ejercicios de estiramientos que yo les puedo recomendar. A mí me gusta mucho. Lo disfruto mucho. Y esto sirve para antes de hacer ejercicio. Para después de hacer ejercicio. O simplemente para ir ganando flexibilidad día con día. Y esto sirve para hacer ejercicio. De esto sirve para pasar. Esto sirve para делать ejercicio. O sea, eso Sir le distante a su casa. Tiene cinnamon. A mí este creo que vamos a decir al medio del cuello. ¿Estás necesitando hacerlo? Nosotros crean que los detalles se los cuqueros. que se despeja en la casa y se puede ver que el mundo se le despejó a nuestro lugar. Por lo tanto, se le despejó a su casa. También se le despejó a su casa. Pero si me puso la espalda, el mundo se le despejó a su casa y se le despejó a su casa. a los que antes se han aprendido a esa variedad. Se han entendido todo, a sido asombrado y a una vez más de desastres. En esta vez, les han aprendido a la gente de su vida. A esta vez, la causa de la vida del otro, porque es el problema de la gente, los que son de las personas que han llegado a su eyelids, ¡Gracias! ¡Gracias!